¡POW PATROL! ¡Potrulla de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola! ¡Habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Es Matías! Hoy es su cumpleaños y vamos a alistar su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? No te preocupes, no hay trabajo difícil para un POW PATROL ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡AL INSTANTE LLEGA! ¡DONDE HAY PROBLEMAS! ¡VALLA AVERTURA ES! ¡RIDER Y SU EQUIPO! ¡CON ELLOS CONTARÉ! ¡MARCHA! ¡RABBLE! ¡CHASE! ¡ROCKY! ¡SUMA! ¡SKY! ¡UN EQUIPO ES! ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡MATÍAS! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!